Hola, hola sensual persona que me está en el oponente Eh, ¿a poco no era hora, perros? ¿A poco no era hora? Siento que muy pronto esto va a estar nepeado o algo así Entonces, pues hay que hacerlo Hay que hacerlo ahorita, Dox Honestamente, no sé cuándo vaya a salir el video Pero... ¡Oh! Pero es hora de hacerlo Oye, no manches Yo digo que en algún momento van a nerfear esto ¡Ay, güey! No, quítate ¡Ah, ven! ¡Ah, me suprecio! Algo me dice que van a nerfear esto En el cazador En algún futuro, Dox Porque todo el mundo está hasta la madre El punto es que yo lo quería usar Quería utilizarlo en el estandarte de Jero, Dox Ni siquiera sé cuándo salga este video Ni siquiera sé si lo vayan a nerfear en realidad ¡Cóndale, güey! Ven, a ver, ven Tú, güey ¡Ah! Le dieron la cabezota, güey ¡Jajaja! ¡Jajaja! Eso ¡Vengan! ¡Jajaja! 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 Aquí hay un sujeto ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ahora vamos de aquel lado Oye, ¿y por qué no nos nerfearían? Bueno, la verdad es que estoy suponiendo, Dox Yo solo quiero usar esta cochinada ¡No manchan! ¡Está cochinota! ¡Está muy cochinota! Ah, esto ya es automático Ya está ahí el número maestra Júbrense changos, mojones Y lo mejor es que casi siempre tengo listo esto, güey Ah, team ahí Ahora van No mames Ok Ahora van a salir por aquí, mira Ah, no me dieron mi melee ¿Qué onda? No, changos, monos Esto radica en ayudar a mis teammates Toda esta excepcional radica en ayudar a tus teammates O sea, mientras más hagas invisible a las personas A tus compañeros Más rápido te dan tu melee Creo que se siente más o menos la diferencia Toma Por acá Ah, perro ¿Se podrá usar esto aquí? Ah, sí se puede Pero vengue, vengue, vengue Buena Solo les hago, anda, vergas Me hubiera hecho invisible, ¿verdad? Pero bueno Está raro Ándale, güey Muy bien Muy bien, dudes Muy bien Es que cae si te chas un peda A ver, ¿alguien sale por allá? ¿Por aquí? Oh Ok, fue un disparo al azar, la verdad Míndale, perro Este ni siquiera lo he usado Pero pues es nomás por el nivel Este la verdad es que también era por el nivel nada más Pero puede ser una muy buena arma Quizá no para matarlos Pero para hacerles mucho daño Y terminarlos con esta cochinada, ¿no? Bueno, a ver Hay que ganar, dudes Hay que ganar Y es que Mira, yo digo que Medio influyó la partida pasada, ¿no? Obviamente ¡Vengan! Mira, ven, ven, ven Muy bien Ves, te digo que influye mucho O bueno O sea, puedes ayudar muchísimo a tus teammates, ¿no? Uy, güey, espérame Vamos a capturar porque también quiero hacer hitos ese Venga Qué molesto de cerdo De verdad que qué molesto de cerdo Buena, buena Ay, sí, lo hice invisible Es que se me hace extraño Oh, no No A ver Y sigue con una espada Y ahora tiene una escopeta, ¿ok? Hola, chicos, escopeta Ahí te da eso A ver si le doy Y creo que le doy a su... ¿Cómo se llama? Buena, don Salve Y es que mira, ya tengo mi bomba de humo Bueno, a ver, vamos por acá atrás ¡Holy! Bueno, ya Ah, voy a llenar los bancos Dos zonas Vamos Dos zonas son tuyas Changa, manos Por acá vamos allá Oye, amigo del arco Zona Ahora aquí ya vamos a sextar Muy bien Es que me gustaría llegar por aquí Así No, no, what the Oh, perro, no manches Oye, me gusta esto, me gusta mucho Y es que aparte, les puedes hacer O sea, los Les echas el pedo, ¿no? Literal, güey, o sea, de hecho es la bombita esta de humo Así Y aparte te haces invisible cuando los matas, güey Ven, papas, ven, papas ¡Puérame, puérame! ¡Los monos! ¿Crees que se pueda? ¡Oh, sí, sí! Lo hice invisible, güey, qué otro A ver si lo matas, güey, a ver si lo matas A ver si lo matas A ver tú Tienen atrás ¡No! ¡Espérame, espérame! ¡Ja, ja, ja! ¡Dóndele, perro! ¡Me encanta! Nos podemos hacer invisibles ¡Ondele, güey! Quería jugarle al vergas ¡Ahí está! Lo único que puedo hacer es hacer esto ¡Ay, güey! ¡No le di a nadie! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Muy bien! Ahora van a salir allá ¿Allá o acá? Sí, aquí ¡Oh! Ya me iba a quitar de ahí, la verdad ¿A dónde se metió este, güey? ¡Ah, lo mataron! ¡Muy bien! Allá está ese, güey Son dos A ver, aquí van a atacarme ¿A dónde se fue? ¡Ah! ¡Me caí! ¡No, no, no, no! ¡No me va a caer! ¡No! ¡Ándale, güey! ¡Ah, changas, güey! ¡Buena! Es que... ¡Oye! ¡Estoy muy genial! ¡Chis, lo amo! Creo que sí te ayuda a ganar Vamos a ver De las veces que usamos esta cochinada ¿Cuántas veces vamos a ganar, verdad? Y ahí sacaremos conclusiones Porque es que Ayudas muchísimo a los enfrentamientos Qué mala onda, ¿verdad? Que sí, pero pues No sé cuándo salga Quizá ni siquiera van a nerfear esto Y yo aquí diciéndoles Hey, qué bueno que ya lo van a nerfear O quizá ya lo nerfearon Lejos de que este sea un buen loadout Es un buen loadout Cuando tienes teammates Cuando es un juego de equipo El estandarte de hierro bien alto Y qué mejor que el estandarte de hierro bien alto ¿Verdad que sí? ¡Eh, nomás un güey vino! ¡Más un güey vino! ¡No sean tontos! Y quería agarrar a G.O.S. ¿De dónde vienen? Nomás tengo un tiro, güey Así que ya tíralo, por favor Tú ¡Ah! ¡Chang! Los humanos Quiero atacar allá Pero aquí también ¡Éndale, güey! ¡Oh! ¡Oh, no! Aquí sale ¡Ah, no le di! ¡Ahí no, hombre! ¡Eso no, mamá! A ver A ver si esto es de tu talla, ¿verdad? ¿Qué? Es que cuando estén capturando Quizá puedo hacer eso, güey O sea, hacer quizá un kamikaze O quizá poner una escopeta ¿Verdad? A ver, sí, ya ¡Golpea! ¡Ahí dice muerto de un pedo! Muy bien Aquí lo voy a consumir ¡Ya para hacer esto! ¡Ya hacer esto! Quizá no te la esperabas De ahí feliz Ok Aquí lo voy a hacer otra vez Para, para, para ¡Oh, no, no, no! ¡No te creas! Espérame, espérame Aquí viene alguien ¡Oh! ¡Oh! Aquí quiero ser mi super ¡Pero no, ven, ven! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡No, changos! ¡Haditos manos! Y aquí hay alguien Aquí que viene por mí ¿Qué era ese, güey? ¿Verdad? Muy bien Ahora sí vamos por acá ¡Holi! ¿Cómo estás? No te había visto Creo que tú tampoco Me habías visto, ¿verdad? Pero Muy bien Muy, muy bien Slyfox Quiero ser Un zorro astuto A ver, ven Un zorro astuto Ahora sí Se silencia los aullidos ¡Vuelve a la batalla! ¡Oh, perro! No me habías visto, ¿verdad? Muy bien Ahora Aquí saltan Cuidado Muy bien Están listos Háganse invisibles ¿Sí es invisible alguien o no? Téntenle las nalgas ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Mátase, güey! ¡Mátase, güey! ¡Muy bien! ¡Oh, no, no! ¡No! ¡Changus, güey! ¿En serio? ¡No manches! Bueno, mira Ese pequeño Destello Casi nos costó La La partida Buena, muy bien Buena, dos Buena Hemos ganado Las tres partidas Quizás influya, dos Ayudar a tus teammates ¡Ajá! ¡Mátase!